¡Suscríbete al canal! No va a haber justicia, es un reality show, se trata de quien eliminen y si fuera justo pues no fueran las eliminaciones así, si no fuera por competencia donde quien fuera el más fuerte o quien fuera el más ágil o así, eso sería justo, pero al final de cuentas es por el que el público quiere y elimina. Obviamente Diego Saldana no tiene ni la misma posibilidad en contra de Pepe y en contra de Madison, así que yo que Diego sí metería a José o en todo caso metería a Raúl y a Yameiri para que fuera justo, pero obviamente no creo que tampoco pase y por mucho meterían a la materialista a Raúl para que José lo salve, debido a que así está diseñado esta semana y aunque digan que no, pues sí, sí, ahí hubo manita de Telemundo, pero es otra cosa. Tenemos que ir viendo como en la casa de los famosos tercera temporada, Diego menciona que ellos ya van a ir 15 veces, bueno, 20 con José, pero si metieron a José. Obviamente José pues ni siquiera los va a pelar, o sea, no sé qué justicia dice, Diego, si de todas formas José los quiere eliminar sí o sí, pero al final de cuentas ellos piensan que es así. Como sabemos, de eso se trata la casa de los famosos tercera temporada, pero a partir de ahora está muy diferente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sienten que Diego Saldana va a nominar a Patty? ¿O creen que no? Recuerden suscribirse, compartir, darle like para seguir trayéndoles con ustedes más contenido de la casa de los famosos tercera temporada. Nos vemos, chao, chao.